Busco en todas partes donde estarán, a los animales camuflados no verás. Busco en todas partes donde estarán, a los animales camuflados no verás. Lo verás, el camaleón cambia de color, para combinar con una hermosa flor. Al guepardo con sus manchas no le ves, cuando entre las hojas se quiere esconder. Los osos polares tan blancos son, que entre tanta nieve se esconden mejor. Las ranas verdes entre hojas parecen no estar. A los animales camuflados no verás, no verás. Busco en todas partes donde estarán, a los animales camuflados no verás. Busco en todas partes donde estarán, a los animales camuflados no verás, no verás. Dime, ¿qué es lo que ves? Dos ojitos, cuatro pies. ¡Es una rana! Dime, ¿qué es lo que ves? Dos alas marrones y un pico rojo también. ¡Es un pájaro! Dime, ¿qué es lo que ves? ¡No! Allí en el agua, ¿qué puede ser? ¡Ufé! Dime, ¿qué es lo que ves? Tiene el pelo blanco y en la nieve no le ves. ¡Distrazados! ¡Distrazados! ¡Camuflados! ¡Camuflados! ¡Camaleones! ¡Camaleones! ¡Cebras! ¡Cebras! ¡Pesarena! ¡Pesarena! ¡Gepardos! ¡Gepardos! ¡Osos polares! ¡Osos polares! ¡Sí! ¡Busco en todas partes dónde estarán! ¡A los animales camuflados no verás! ¡Busco en todas partes dónde estarán! ¡A los animales camuflados no verás! ¡No verás! ¡Sí! Vamos a aprender las cuatro estaciones. Invierno, primavera, verano y otoño. ¡Sí! De invierno a primavera, de verano a otoño, las cuatro estaciones disfruto yo. De invierno a primavera, de verano a otoño, las cuatro estaciones disfruto yo. En el invierno, cuando cae nieve, es divertido hacer muñecos de nieve. Y en noches lluviosas es acogedor, en mi cama calentita se está mejor. En la primavera, flores de las flores, los jardines llenos de colores. Y si la lluvia cae y luego sale el sol, el mundo cubra magia y color. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, vamos a aprender. Invierno, primavera, verano y otoño, vamos a aprender. En el verano, cuando hace calor, jugando en la playa se está mejor. Nadar en el mar y en la noche acampar, hacer una fogata y con amigos cantar. Y cuando llega el otoño, los árboles cambian de color. Y caen las hojas, vuelan alrededor. Las cuatro estaciones, vamos a aprender. Invierno, primavera, verano y otoño, vamos a aprender. Las cuatro estaciones, vamos a aprender. Invierno, primavera, verano y otoño, vamos a aprender. Invierno a primavera, de verano a otoño. Las cuatro estaciones, disfruto yo.